Bien, estamos de vuelta cuando son las 11 de la mañana con 33 minutos y le hemos contado que el gobierno va a presentar el proyecto de reforma tributaria el 30 de junio finalmente, lo que anunció y confirmó ayer sábado. Es una iniciativa que contemplará un impuesto a la riqueza y el royalty a la minería, entre otros puntos. Vamos a conversar sobre este tema con los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi y Frank Sauerbaum a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a ambos. Buenos días, muy bien. Hola, Frecia, muy buenos días. Hola, Frank. Bueno, y en orden de cómo nos presentábamos, diputado Bianchi, sería bueno saber la opinión de ambos. Primero, el diputado Carlos Bianchi, por las fechas, los plazos que ayer se confirmaban de la presentación de la reforma tributaria. Sí, Frecia, mira, partamos por lo primero. O sea, esto es absolutamente necesario, es urgente y es lo que nos va a permitir efectivamente avanzar o no en todos los compromisos sociales y en los compromisos que este mismo gobierno y el país necesita. Por lo tanto, lo de la fecha ya lo había comunicado de alguna manera el propio ministro de Hacienda en comisión de hace una o dos semanitas atrás y agregó además que el deseo del propio ministro de Hacienda y la subsecretaria es avanzar con las comisiones especializadas, en este caso de Hacienda, unos 10 o 15 días antes de entregar finalmente la propuesta. Y lo otro, que yo creo que es importante, dicho por el propio ministro de Hacienda, tiene que ver con que el royalty lo quiere avanzar desde el Senado. Ese proyecto está en el Senado y toda la demás discusión del resto de las reformas desde la Cámara. ¿El diputado Sauer Van? Sí, a ver, primero yo me haría cargo de la realidad económica que nos está hoy día golpeando, tenemos ciertas proyecciones de crecimiento muy bajas, este año se ajustó el nivel de crecimiento del 1,5, el próximo año tenemos un 0,5, los niveles de inflación están más del 10%, tenemos alta tasa de interés, un 36% de deuda pública, etcétera, etcétera, la parte de la incertidumbre política que tenemos por la situación de violencia en la Araucanía, pero también de la constituyente. Entonces, tenemos un escenario económico y es complejo, siendo muy franco, y hay muchos economistas que ya han descartado que el gobierno pueda recaudar lo que se ha proyectado. El gobierno ha dicho que en ocho años quiere recaudar un 8% del PIB, este primer gobierno, cierto, de ellos pretenden recaudar el 4,3%, pero hay algunas líneas que yo quiero destacar. Nosotros no vamos a tener, por ejemplo, inconveniente en avanzar mucho en lo que son todas las exenciones tributarias y ilusión tributaria que ya se venía viendo en el gobierno del presidente Piñera. Yo tengo unas serias aprehensiones también respecto a esta reforma debido a que no tiene ningún componente pro crecimiento ni pro inversión. Hoy día no tenemos ningún elemento que nos diga, cierto, qué es lo que se va a hacer para poder motivar esta actividad económica que finalmente haga que recauda lo que se está estipulando. Solamente para dar un ejemplo, la presidenta Bachelet hizo una reforma que pensó recaudar el 3% del PIB por falta de crecimiento e inversión, recaudó apenas la mitad, el 1,5%. Entonces no nos vaya a pasar exactamente lo mismo y no se van a poder cumplir las promesas de campaña como hoy día mismo lo dicen especialistas de los diarios, cierto, que la proyección de esta recaudación es mucho menor de lo que el gobierno inicialmente presentó. Ahora hablamos hace poquito, diputado Sauerbaum, con la subsecretaria de Hacienda y respecto, por ejemplo, a que había muchas iniciativas, que se venía una agenda muy intensa en el Congreso, dice que los distintos proyectos son ingresados en distintas instancias y de ahí explicaba, por ejemplo, que la reforma tributaria ya se ha venido conversando, de hecho van terminando de un ciclo de diálogos sociales y que desde la oposición se habían quejado de una sequía parlamentaria y ahora aquí están las iniciativas. No, mire, yo feliz de poder tener proyectos porque a Carlos le consta que hemos tenido estos días en el Parlamento muy poco proyecto del gobierno, feliz de poder discutir cosas que son trascendentes como la reforma tributaria y la reforma de pensiones, que son cambios muy sustanciales a la vida de las personas. Así que yo feliz de poder discutir. A mí lo que me preocupa, y le vuelvo a decir, que se está levantando una expectativa que muy probable no se pueda cumplir. Nosotros creemos que hay que poner el foco primero en hacer esta recaudación que es mucho más fácil todo lo que tenga que ver con ilusión y con evasión tributaria y luego ir avanzando hacia los proyectos que son más complejos. Por ejemplo, el de Royalty a la minería. A nosotros nos parece que nosotros no podemos quedar desfasados respecto a lo que es la tributación en los países de la competencia, como Perú y Australia, por ejemplo. Si nosotros quedamos por sobre esa tributación, lo más probable es que perdamos competitividad y finalmente la industria se termine perjudicando. También en el tema del impuesto a la riqueza, es un impuesto que va en retirada en el mundo. Entonces yo no entiendo la insistencia del gobierno en insistir en este tributo que finalmente no recauda lo que se pretende porque tiene una dificultad administrativa enorme. ¿Cómo vamos a llegar a la casa de alguien a decirle, sabe qué? Usted me tiene que pagar tributos por su cuadro, por su reloj, por su auto de lujo, etc. Es una cosa que es bastante impracticable y que nosotros preferimos que el gobierno haga algo que tribute mucho más efectivamente, que reporte menos esfuerzos administrativos. Diputado Bianchi. Mire, Frecia, una de las cosas fundamentales, principales, para precisamente avanzar en el crecimiento económico tiene que ver con las certezas. Y el solo hecho de poner hoy día la discusión de esta reforma tributaria, sin duda alguna, que va entregando mejores certezas, principalmente para el mundo de la minería, para el mundo de las grandes inversiones en nuestros países. Por lo tanto, en esa materia yo no pondría el aspecto negativo, lo pondría en positivo porque eso va a permitir efectivamente desarrollar toda esta discusión. Ahora, con respecto a la ilusión, a la evasión, eso más o menos va a significar el 1,4% del PIB. Y está bien que así sea. Y lo que pretende esta reforma es avanzar en una reforma profunda que recauda más o menos del orden del 4% del PIB. Y lo digo porque de otra forma es imposible poder abordar todas las materias sociales que el propio estimado diputado ha señalado. O sea, ¿cómo vamos a abordar la materia de una reforma previsional, de una pensión mínima como base desde los 250 mil pesos a través de esta reforma? ¿Cómo vamos a lograr avanzar en una salud universal, en una mejor salud, en las eliminaciones de la lista de espera de miles de miles de personas en nuestro país es a través de esta reforma? Entonces, Frecia pasa lo siguiente. Para el mundo empresarial nunca es el momento. Siempre es el peor momento. Efectivamente, lo que dice mi buen amigo Frank, tiene razón, estamos viviendo el mundo entero, no solo Chile, una situación particularmente de inestabilidad en los temas económicos, en los temas de proyección de la economía de cualquier Estado o de cualquier país. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar y dejar que esta situación nos siga consumiendo en cuanto a los pocos y escasos recursos que tenemos, obviamente que no. Entonces, lo del momento, por favor, despejémoslo. Ahora, yo entiendo que para el mundo empresarial a ellos les hubiese gustado estar más encima de esta reforma. No les parece bien que esta discusión no solo sea con ellos, sino que sea abierta a otros actores más de la sociedad. Y a mí me parece que es todo lo contrario. Necesitamos avanzar en una reforma tributaria. De manera muy especial, la minería, que son extractivos, que se han llevado todas nuestras riquezas y dime, Freccia. Y ven ambos en voluntad en este debate, porque claramente con posturas distintas, en un escenario económico que se ve complejo, pero por otro lado también hay urgencias sociales que se han retrasado más por la pandemia, por ejemplo. ¿De qué manera va a llevarse o será suficiente los plazos establecidos para este debate prelegislativo que ha anunciado ayer el ministro Mario Marcel? Mire, la verdad que a nosotros nos asustan un poco los anuncios que ha hecho el gobierno previamente a esta reforma, porque el gobierno ha dicho que esta reforma no va enfocada a las empresas, va enfocada a las personas. Y por lo tanto, subirle el impuesto a las personas, a la gente de clase media y finalmente a la pequeña empresa es lo que nosotros vamos a querer evitar a toda costa. Hoy día la propia subsecretaria ha dicho que uno de cada cuatro chilenos paga impuesto a la renta, por ejemplo. Y la única forma de recaudar más es ampliando la base tributaria. Y eso quiere decir que más personas van a pagar impuestos. Entonces, nosotros en ese ámbito no estamos dispuestos, fundamentalmente porque se hace una comparación que a nosotros nos parece engañosa, porque se compara con la OCDE, en donde dice que nosotros estamos 12 puntos abajo de la tributación y eso no es cierto. Porque si uno hace un análisis exhaustivo de lo que se paga en Chile como tributo, finalmente no se está considerando, por ejemplo, el 7% que nosotros pagamos de cotizaciones previsionales. También no se compara el nivel de desarrollo que tiene el país. Cuando la OCDE tenía el mismo nivel de desarrollo, 23 mil dólares per cápita, pagaba un 2,2% menos del PIB de impuesto. Por lo tanto, hay que decir los números y la firme. O sea, nosotros pretendemos hacer una reforma tributaria de todas maneras. Nosotros creemos que es necesario para poder pagar una serie de derechos sociales que la gente demanda. Pero, ¿qué problema enfrentamos? Fundamentalmente, Precio, tenemos hoy día a la pequeña empresa con una incertidumbre enorme. Mire, vamos a tener que enfrentar una alza de salarios mínimos. El proyecto de rebaja de 40 horas. El proyecto de gratificaciones, que aumenta la gratificación de los trabajadores que están en la Comisión de Trabajo, en la Cámara de Diputados. El 6% de aumento de pensiones. Entonces, tenemos un escenario muy complejo. Y si no hay crecimiento y no hay generación de nuevos puestos de trabajo, la recaudación va a ser exactamente quizás menos de la mitad, se les ha dicho con los propios especialistas, y ese es el temor que nosotros tenemos. Diputado Bien, ¿qué? Mire, Frecia. Yo coincido en la parte última con Frank en cuanto a que tiene que haber crecimiento. De otra manera, es imposible abordar todas las expectativas que el propio gobierno le ha dicho ahí. Pero también hay que ser claro en esto, Frecia y Frank. Yo siento que cuando se dice que los impuestos van a llegar a las personas, bueno, obviamente que nadie está, ni yo estoy dispuesto a que esto le llegue, ni a la clase media, ni a las personas, aún más impuestos. Pero lo que no se dice es que aquí lo que tenemos que avanzar es la desintegración. Porque efectivamente eso yo entiendo que le puede molestar a grandes grupos económicos que efectivamente producto hoy día de la semi-integración que tenemos, ellos pueden seguir evadiendo impuestos. Y si hablamos de la desintegración, bueno, lo que estamos haciendo efectivamente es que personas hoy día que no están pagando impuestos, pero tienen grandes empresas y por la vía de la semi-desintegración lo que hacen es evadir impuestos, claro, eso le va a llegar a las personas. Pero ¿a qué tipo de personas? No a cualquier persona, a las personas que tienen grandes inversiones, grandes empresas, grandes industrias, que hoy día usan estos mecanismos de erupción, de evasión, que son legales, pero son inmorales. Y para poder avanzar en transformaciones profundas en materias sociales, tenemos que eliminar esta forma de evadir impuestos y esos impuestos aplicarlos efectivamente en todo lo social que tenemos hoy día como deuda, como deudas. Bien, queremos agradecerles a ambos en esta conversación, que por cierto siempre se hace corto el tiempo, pero les agradecemos que tengan un muy buen domingo y un buen inicio de semana. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.